Bueno, bueno, queridos amigos, suscriptores, venimos con otra nueva serie. Pues en esta serie se trata ya de la última entrega, de la última canasta. Gracias al solterito allí por haber hecho posible. Esta canasta, bueno, él mandó cuatro canastas y él me dijo que buscara los hogares que más los necesitaba. Y entonces aquí vamos a hacer la última ya, la última entrega de... de la última canasta allá Don Jesús, ya ahí viene ya cansado Don Jesús cargando la canasta. Ah, hemos andado con todas las canastas en el lomo, así, cansados y todo el día. Este día Don Jesús ha sido bastante cansado para nosotros Don Jesús, porque para todo está salvador mi gente, porque hemos andado, fuimos a hacer las canastas y fuimos a traerlas para aquí, para la parte del canal. Y de allí nos trasladamos a cada hogar, buscando cada hogar que más los necesita. Y aquí andamos siempre con ellas, con la búsqueda. Bueno pues, vamos a hacer la entrega de esta canasta Don Jesús, vamos a entrar todo el salvador mi gente, quiero decir, está arriba. Vamos, joreta. Te sientes como una trepadita aquí. Te sientes como una trepadita, va. Te vuelves aquí en la primera para ver que tú vives. Aquí vamos llegando al hogar de los marianos. Bueno pues, queridos amigos, suscriptores, aquí estamos en el último hogar. En el último hogar aquí donde... Póngase a la paz. Donde Don Mariano, más que todo, queridos amigos, suscriptores. Este, no me puedo... No me puedo esconder mucho yo y ellos son mis padres, ellos son mis papás. Pues, ellos también lo necesitan también, lo necesitan mucho. Él se encuentra también enfermo también de salud. Él le ha caído, este, una enfermedad que se llama parálisis. Y pues, ahí, este, gracias también al solterito que hizo posible. Que contó también, que hizo posible, va, que contó ahí con mi papá. Que le diéramos una ayudita, que enseña que tanto lo necesita. Y aquí también tenemos a Don Jesús, va, a Don Jesús también, que va a hacer la entrega de la canasta. Y aquí, bueno, Don Jesús, entregale la canasta allí a él, Don Jesús. Sí, pero primero quiero dar unas palabras, Don Gerardo. Sí, diga. Queremos decirle aquí a ellos también que lo hacemos con un gran aprecio y amor a ellos que les tenemos también, los padres, con sus papás, verdad. Sí, así es. Y, pues, sí, yo sé que ellos se sienten también alegres, ellos entregarles estos víveres, porque son, son también personas ancianitas también, mira. Y ya no pueden, ya. Ya no hay ese punto también, pero todavía podemos. Y ya ellos ya están. Queremos movilizarlos cuando nosotros queremos, va. Serán mayores ellos y también los hacemos con gran amor todos los del canal, pues. El Salvador, mi gente, aquí, saludos también allí a Solterito por verse hecho realidad esto que hemos andado haciendo por, más que todo por él y esperamos, como ya dije, verdad, seguir adelante con las ayudas que otros suscriptores, que nuestro Dios también, por parte de nuestro Dios. Toque corazones, va. Toque corazones y, y donde vean estos videos, ellos se sientan motivados, pues, que aquí se hace realidad lo que. Lo que ellos mandan. Lo que ellos mandan, pues, así es. Así es. Bueno, pues, vamos a hacer la entrega de, de la canasta humildemente y lo hacemos de corazón, pues, la vamos a entregar, más que todo, él es mi papá, queridos amigos suscriptores. Este, vamos a hacer lo posible, va, de entregar la canasta a él y yo son, nosotros sentimos que todo el estar Salvador, mi gente, lo hacemos de corazón. El Solterito dijo, pues, que le entregáramos una a él y entonces nosotros vamos a la entrega de la canasta a él. Pues, pues, yo digo que gracias por todo lo que han hecho por nosotros, vean, por recibir esta canasta porque yo no me la esperaba, vean, yo le doy gracias y gracias al Solterito que dice, vean, que él ha enviado estos, estas ayudas, vean. Yo le doy gracias y el Señor que le bendiga. Bueno, pues, esas son las palabras de, bueno, de mi mamá, más que todo. Y también aquí tenemos a mi papá. Algunas palabras de agradecimiento al Solterito. Este, ahí va a disculpar, queridos suscriptores, porque él, con la enfermedad que tiene del Paraly, le cuesta hablar. Pero, vamos a ver si se extiende algunas palabras a él. Gracias a ti, ahorita, por lo que ha hecho, por lo que ha hecho, por lo que ha hecho. Diga, le agradezco. Muchas gracias. Yo le bendí a él. Yo le bendí a él. Bueno, pues, Solterito, gracias por todo, por todo lo que hizo posible esta canasta de papá, Solterito. Bueno, yo también se lo agradezco de corazón y bendiciones también a usted allí, donde quiera que se encuentre solterito, en su trabajo. Y donde usted también se dirija a su trabajo, en su carro, no sé qué se yo, en qué se traslada. Y que Dios lo bendiga, donde quiera que usted se encuentre, por todo lo que usted ha hecho. No solo por mi papá, no que por todos los videos que vamos a estar compartiendo de ayudas, que hemos andado todo este día haciendo posible estas ayudas, humildemente. Pero nosotros, el estar salvador, mi gente, lo hacemos de corazón. Y, pues, allí, esperando también para que sean algunos suscriptores de buen corazón, que ayuden a estos ancianos que de verdad lo necesitan, a todos, a todos los ancianos que hemos andado allí, este, haciéndole estas ayudas. Y, pues, que Dios los bendiga también al Solterito por estas humildes ayudas que él hizo posible. También aquí tenemos al amigo, amigo Lencha, ¿qué se siente, amigo Lencha, aquí, estar en el hogar de mi papá? Pues, yo me siento alegre, y por el motivo que el Solterito dio estas canastas, para bendiciones para él, que hizo posible donar este dinerito, pues, para comprar las canastas, pues, bendiciones para el Solterito ahí. Y que Dios los bendiga mucho. Bueno, pues, también aquí tenemos a la amiga Ivania. Amiga Ivania, ¿qué se siente estar aquí en el hogar de mi papá más que todo? Feliz y gracias al Solterito que hizo lo posible por mandar esta canasta, y que Dios los bendiga donde esté, que lo bendiga cuando ande trabajando, en todas las partes, que Dios los bendiga. Bueno, pues, están las palabras de Ivania. Y también aquí tenemos a María Elena. María Elena, ¿qué se siente estar aquí entregando esta canasta, aparte, más que todo? Aquí, ¿dónde mi papá? Contenta. Contenta. También tenemos a Scarley también. Scarley, ¿qué se siente, Scarley, estar aquí? Alegre. Alegre. ¿Y el amigo Ronald? Aquí estamos con todos los poderes. Llorando, anda. Ronald, ¿se puede hacer para acá? Porque no alcanzo a ver. ¿Qué se siente, Ronald, de estar aquí en el hogar de mi papá? No, pues, contento por venir a dejar esto y se me compasó el corazón de él. Así es. Yo no cero para esta esposa. Así es, claramente. Bueno, pues, ahí están las palabras del amigo Ronald, pues, que anda con lágrimas también, pues, de ver, bueno, cómo se encuentra también aquí mi papá, pues, bien enfermo, más que todo, queridos amigos, suscriptores. Yo sé que el solterito no se va a decepcionar de la entrega que él ha hecho a todos los ancianos, que él ha hecho posible la ayuda. Y le deseo de corazón que se encuentre bien, bien de salud, de todo donde él se dirige, en sus trabajos. Y esperemos, pues, que también estos videos que vamos a estar compartiendo toquen corazones. Como, como, este, fuimos a entregar la ayuda, que fuimos lejos, este día hemos andado trabajando lejos, fuimos hasta un lugar que se llama El Mango, donde tenemos una anciana, que la anciana sí también de verdad lo necesita de corazón, porque ella, casi, casi, queridos amigos, está perdiendo la canilla, porque ellas, ellas iban a ver en el video que tiene una, una gran chira y esperemos que... La enfermedad bien, bien grave. Esperemos que sí ayuden a los ancianos que de verdad lo necesitan y también a Salvador, mi gente, va a andar ayudando a personas que de verdad lo necesitan, amigos suscriptores. ¿Algunas palabras, no, Jesús? Sí, yo nuevamente quiero darle agradecimiento al solterito allá y también, también saludar a los de allí, dar un saludo a los hermanos del solterito, que es una familia, él lo comentaba ayer, fuimos hablando con él, de que tiene, son cuatro hermanos mayores y él es el más, el chiquitín, ¿verdad? Como él dice, el más chiquito de la familia. Entonces, bendiciones para ellos también, todas sus familias. Yo sé, qué sé yo, que ellos tienen, ellas tienen también sus esposos allí, allí a todas ellas, bendiciones para la familia del solterito también. Bueno, pues están las palabras de don Jesús, agradecimientos al solterito y pues no los cansamos de darle gracias al solterito por todo lo que él ha hecho y posible, hacer posible también entregar esta humilde canasta a mi papá también. Gracias, solterito. Y pues ahí esperamos también a los suscriptores de buen corazón que estos videos toquen corazones y tal vez pueden ayudar también a los ancianos ya de la tercera edad. Pues ya con esta serie los vamos a ir despidiendo. Queridos amigos, suscriptores, ahí dejamos las peticiones de todos los ancianos que hemos visitado este día y pues los veremos en la próxima serie. Bendiciones, bendiciones para todos, Dios los bendiga. Dios los bendiga.